Bueno, buenos días a todos. Les doy la bienvenida al nuevo congreso. Espero que podamos estar juntos mucho tiempo más. Y ahora, muy brevemente, voy a ser cortita porque así aprovechamos la presentación de las dos excelentes colegas que van a participar en este momento. Se van a discutir y a comentar incluso historias clínicas y el tema que se va a hablar, van a ser sobre nuevas corrientes en la alimentación para niños y adolescentes. La primera parte de la presentación estará a cargo de la doctora Karina Machado, profesora agregada de clínica pediátrica de la Facultad de Medicina de Uelar y magíster en nutrición pediátrica de la Universidad de Granada. Y luego la doctora Maite Arana, que es pediatra también y ex profesora adjunta de clínica pediátrica e integrante del Comité de Nutrición. La doctora Karina Machado también es integrante del Comité de Nutrición y yo también la soy. Así que adelante, Karina. Buen día para todos. Esta es una de las presentaciones que eligió el Comité de Nutrición para este congreso. Los invito además para la otra participación del Comité de Nutrición, que es el día viernes en la mañana. Bueno, buen día para todos. Les cuento que me impresionó la soledad del Radisson. Realmente, ojalá que en el próximo congreso nos podamos reencontrar cara a cara porque realmente estamos muy solos acá, las colegas y yo. Bueno, en primer lugar, vamos a hacer una breve introducción de lo que es la dieta sana. Estos son conceptos de la Organización Mundial de la Salud, de su página, que fueron actualizados en agosto del 2018. Y bueno, remarcan que una dieta saludable protege de la malnutrición en todas sus formas y de las enfermedades no transmisibles tan prevalentes hoy en día en todos los países y a todas las edades. En el mundo, las dietas insalubres y la falta de actividad física representan los principales factores de riesgo para la salud. Los hábitos alimentarios sanos deben comenzar en los primeros años de vida y proporcionan beneficios a largo plazo. La composición exacta de una alimentación variada, equilibrada y saludable debe estar individualizada y va a estar determinada por las características de cada individuo, el contexto cultural del país, los alimentos disponibles y los hábitos alimentarios. Pero, sin embargo, es muy importante recordar que los principios básicos de la alimentación saludable son siempre los mismos. Y debemos recordar de los niños que, como todos los seres humanos, y los niños son seres humanos, aunque Agarrate Catalina y Darwin de Boccati afirman lo contrario, en broma, por supuesto, los niños son seres humanos y como todos los seres humanos somos naturalmente omnívoros. Quiere decir que para una alimentación completa necesitamos productos de origen vegetal y animal. Los niños, además, tienen la característica de tener elevados requerimientos de nutrientes porque están en crecimiento, sobre todo en los primeros dos años de la vida y luego durante la adolescencia, como todos sabemos, y porque además tienen el desarrollo de funciones superiores que requieren un adecuado aporte de determinados nutrientes, como es el caso, por ejemplo, del hierro y la vitamina B12 en todo lo que es el desarrollo neurológico o el calcio y la vitamina D en el desarrollo de la masa ósea. Los niños, además, son absolutamente dependientes del adulto para su alimentación en los primeros años de vida y eso a veces en el consultorio hay que recordarlo. Pero todo esto está en un marco de derechos y hay que recordar que tanto los niños, dependiendo de su autonomía progresiva, los adolescentes, por supuesto, y las familias tienen el derecho de tomar decisiones acerca de los hábitos de sus hijos y en ellos la alimentación. Recordar que la alimentación saludable es la que satisface por completo las necesidades nutricionales y fisiológicas de cada edad y que por lo tanto va a asegurar un adecuado crecimiento y desarrollo. Y estas dos fotos hablan de los cambios que han sufrido las corrientes o los patrones o las formas de alimentarse desde hace unos años cuando nosotros éramos chicos que nos sentábamos a la mesa y mamá cocinaba y comíamos lo que se servía a lo que es hoy en día cuando la mayoría de las veces y la mayoría de las casas se compra comida pre-preparada o comida pronta, que no viene ni siquiera en los recipientes a los cuales nosotros estábamos acostumbrados, que vienen en recipientes de plástico o en bolsas de papel y que tiene características totalmente diferentes a las recomendadas, que tienen una cantidad de energía, son densamente calóricas, tienen una cantidad de grasas y además son pobres en otros nutrientes que son necesarios. Entonces, esto ha determinado una carga de enfermedad a la que mucha gente se ha volcado defendiendo este principio hipocrático que dice que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Entonces, así es que surgen nuevas corrientes como el vegetarianismo y el veganismo, que como vamos a ver, no surgen en realidad, han sido reflotadas en los últimos años, la dieta sin gluten, la dieta cetogénica y la dieta detox. Y de esto es un poquito lo que vamos a hablar en los siguientes slides. Entonces, una breve introducción de lo que es el vegetarianismo y el veganismo. Como dijimos, son corrientes muy antiguas. Hay quienes las ubican sus principios en la India, otros los ubican en Grecia, en la antigua Grecia. Actualmente se cree que un porcentaje entre 5 y 10% de la población mundial sería vegetariana o vegana. Son mayoritariamente mujeres y muchas veces migran entre una dieta y otra y la mayoría de las personas no mantienen durante muchos años esa dieta, esa corriente. En Uruguay hubo un censo en diciembre del 2020 que tenía como objetivo evaluar cuál es la prevalencia de los adeptos a estas dietas en nuestro país. Y estos son los números que nos acercaron. O sea que esto quiere decir que hay muchas personas en nuestro país que van a mantener estas dietas y por lo tanto los pediatras tenemos que estar habituados a manejar a los niños que adhieren a estas dietas. La evidencia científica actual, si bien hay mucha bibliografía y hay muchas corrientes de opinión, pero el en suma es que las dietas vegetarianas y veganas bien planificadas y correctamente suplementadas pueden cubrir todos los requerimientos nutricionales en todas las edades de la vida y que no generan riesgos para la salud y que además pueden asociar determinados beneficios. Entonces, los pediatras lo que tenemos que hacer es tener conocimientos, sólidos conocimientos acerca de estas dietas y para poder acompañar y asesorar a las familias. Como ustedes saben, dentro de las dietas vegetarianas y veganas hay diferentes variedades, que es lo que traje en esta tabla. Están los ovos lacto-vegetarianos que además de frutas y vegetales consumen cereales, huevos y lácteos. Están los veganos que solamente consumen productos de origen vegetal y por lo tanto excluyen las carnes, los huevos, los lácteos y la miel, dentro de otros productos. Están los ovos vegetarianos que además de los vegetales consumen huevos, los lacto-vegetarianos que además de los vegetales consumen lácteos, los crudívoros que consumen sobre todo vegetales, pero que además la mayoría de ellos tienen que estar crudos o cocidos a una temperatura que no llegue a los 42 grados, los frugívoros que consumen solamente frutas y los pesetarianos que consumen leche derivados, huevos, vegetales, pescados y mariscos. Y ahora algunas recomendaciones, estas recomendaciones fueron revisadas hace poco por un grupo de docentes integrantes de las tres clínicas pediátricas de la Facultad de Medicina, grupo al cual integré. Y estas recomendaciones van a salir publicadas, ya fueron aprobadas, o sea que prontamente todos ustedes las van a poder contar con estas recomendaciones. Para hacer estas recomendaciones, las compañeras y yo hicimos una extensa búsqueda y revisión de toda la bibliografía disponible. Así que esto es como un resumen. Entonces, ¿qué se recomienda con respecto al contenido calórico? Porque una de las preocupaciones era que las dietas vegetarianas y veganas no alcanzaran el contenido calórico necesario. Entonces, se recomienda una adecuada planificación dietaria, adecuada a cada niño en particular, un análisis minucioso del aporte calórico al cabo del día y por lo tanto recomendaciones individualizadas. Con respecto al contenido y la calidad proteica, y esto la duda es que hasta hace muy poco tiempo se pensaba o se creía que las proteínas de origen vegetal no tenían un buen valor biológico porque tenían una limitante en cuanto a determinados aminoácidos, dentro de ellos la metionina. Hoy en día se sabe que eso no es así. Tampoco la cantidad de proteína de la dieta vegetariana y vegana tampoco es menor a los requerimientos. Y lo que se recomienda es combinar alimentos que tienen diferentes composiciones de aminoácidos. Por ejemplo, los cereales, las proteínas de los cereales son muy ricas en metionina y las proteínas de las leguminosas son más pobres en metioninas, entonces lo que hay que hacer es combinar. Una buena combinación son leguminosas y cereales, por ejemplo, lenteja con arroz, poroto con arroz. Pero eso no necesariamente tiene que estar en el mismo plato porque el organismo es capaz de hacer un pool de aminoácidos y tenerlo disponible. Otro problema con la proteína de origen vegetal es que a veces no está disponible porque tienen como una cutícula que es de más difícil digestión. Y entonces hay algunas técnicas como, por ejemplo, el remojo, la germinación o la cocción. Eso aumenta la digestibilidad y, por lo tanto, la proteína se puede aprovechar mejor. Las Días Internacionales recomiendan un aporte extra de proteínas con respecto a los omnívoros para no correr ningún riesgo de dietas pobres en proteínas en niños. Con respecto a las grasas y los ácidos grasos esenciales, se recomienda utilizar alimentos con mayor contenido graso también para no quedar cortos en este macronutriente. Se recomienda que las grasas representen más o menos un 40% del valor calórico total. Además, se recomienda el aporte de ácidos grasos esenciales, el omega-3 y el omega-6 y una correcta adecuación de estos dos ácidos grasos porque muchas veces los alimentos que abundan en las dietas vegetales son muy ricos en omega-6 y tienen que tener una proporción adecuada entre omega-3 y omega-6. Entonces, se recomiendan las semillas como el lino, la chía, que son muy ricas en omega-3 y tener más cuidado en el consumo de aceites vegetales que son muy ricos en omega-6. Con respecto al hierro, estas son las recomendaciones para toda la población pediátrica. Como nosotros sabemos, el hierro es el nutriente más carente a nivel mundial en niños pequeños y en mujeres en edad reproductiva activa. Y por lo tanto, las recomendaciones estas son para toda la población. Hay diversos estudios que han visto que no hay mayor prevalencia de anemia ferropénica en adeptos al vegetarianismo y al veganismo que la población general. Pero recordarlas, incorporación de alimentos ricos en hierro, productos fortificados cuando están disponibles, consumo de sustancias que promueven la absorción del hierro y contrarrestan los inhibidores, como por ejemplo la vitamina C. Por ejemplo, una buena práctica es un citrus de postre o acompañar la comida con un vaso de naranja. Eso es suficiente para promover la buena absorción del hierro y en los casos en los que está indicado, la suplementación medicamentosa. Con respecto al calcio, cuando la dieta incluye lácteos y sus derivados, los requerimientos quedan totalmente cubiertos. Cuando la dieta no incluye, o sea, los veganos que no incluyen lácteos, bueno, en ese caso hay que recomendar algunos productos vegetales que son ricos en este mineral, como por ejemplo los oxalatos, perdón, como por ejemplo el brócoli, el coliflor, en algunos casos alimentos fortificados, en algunos casos la suplementación medicamentosa, y eso habrá que adecuar. Y también en los niños vegetarianos se promueve que el consumo sea un 20% por encima de los requerimientos basales para no correr ningún riesgo de deficiencia. Con respecto a la vitamina D, las recomendaciones son las mismas que para la población general. Y con respecto a la vitamina B12, se recomienda en todos los niños vegetarianos o veganos la suplementación a partir de los 6 meses de vida y la suplementación a las mujeres en edad genital activa. Y estas son recomendaciones que unánimes a todos los expertos y todas las sociedades científicas internacionales. Y con respecto a la valoración de laboratorio, estas son las recomendaciones de nuestro grupo. Son realizar hemograma, metabolismo del hierro, dosificación de B12 y homocisteína en forma semestral los primeros dos años de vida y en la adolescencia, en el medio, hacer una evaluación anual y otros exámenes o una mayor o menor frecuencia de estos exámenes que mencioné, individualizado de acuerdo al caso de cada paciente. Y junto con la doctora Arana, preparamos unos casos clínicos para poder discutir estas recomendaciones y poder llevarlas como un poco a la práctica. Estos son 3 pacientes que hemos vivido nosotros en nuestra consulta. Se va a acercar la doctora Arana. Yo voy leyendo el primer caso clínico. Es un preescolar de 3 años y 7 meses. Estos son pacientes reales de nuestros consultorios. El primer caso clínico es un preescolar de 3 años y 7 meses de acá de Montevideo. Todos son de Montevideo porque nosotros trabajamos acá. Es un niño previamente sano que es adepto a dieta vegana desde el nacimiento, que ha tenido un buen crecimiento, un buen estado nutricional y el desarrollo es normal en las cuatro áreas. Su mamá es vegana desde la adolescencia, en este momento es obesa y su papá es vegano en forma más reciente. Este niño cumple con las cuatro comidas diarias principales, consume en forma variada frutas, vegetales, cereales, proteínas de origen vegetal, está suplementado con vitamina B12 desde los 5 meses y aún toma pecho materno. Concurre a nutricionista especializada en alimentación vegetariana y vegana, quien ha acompañado a su mamá desde el embarazo y al niño desde su nacimiento, además de los controles con el pediatra. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿qué opinión tienen ustedes acerca de la alimentación vegana desde el nacimiento? Sí, nacimiento ahí nos quedó mal porque va a tomar solo pecho, si es lo ideal, pero bueno, desde que empieza a alimentarse. Y bueno, uno como pediatra seguramente le da como un poco de temor de que este niño realmente reciba todos los nutrientes necesarios dentro de esto que sus padres eligieron para su familia. Bueno, remarcar que tienen todo el derecho de elegir este tipo de alimentación, que por suerte están muy bien asesorados y muy bien acompañados, y hasta ahora no hay ningún estigma de que esta dieta pudiera haber dejado alguna secuela o que esté en riesgo. Sí, y aclarar algo que a mí me pareció súper importante, en particular el paciente lo controlo actualmente yo, pero es una mamá que pasó por 5 pediatras hasta que llegó a mí, porque todos los pediatras con los que consultaba le decían que tenía que darle carne a su hijo. Entonces, como ella no estaba de acuerdo y bueno, la familia había decidido que iban a incorporar a la dieta vegana a su hijo, porque para ellos era la mejor dieta que le podían ofrecer, hizo una búsqueda hasta que encontró un lugar en donde no la juzgaron, se aceptó la opción sin problema y con la suerte de que tienen una vegetariana especializada en esto, una nutricionista que está especializada en este tipo de dietas, que además ya la venía acompañando desde el inicio, o sea que este niño jamás recibió déficit de nada. Y una mamá que además llega a la consulta y dice, de acuerdo al peso quiero ver si le tengo que aumentar la vitamina B12. ¿Se lo calculás? No te vayas a olvidar. O sea, ni siquiera te deja agarrarte distraída un día porque es muy concienzuda en su responsabilidad de aportar algo que sabe que es fundamental para el desarrollo neurocognitivo y general de su hijo. El siguiente caso clínico es un adolescente de sexo femenino de 12 años y medio sin ningún antecedente a destacar, que concurre con su abuela, la abuela está preocupada, transmite la preocupación de los padres porque ella desde hace cuatro meses decidió no comer más carne y argumenta que nunca le gustaron mucho y que además no se siente cómoda al comer animales muertos. La paciente relata haberse informado en internet y realiza las cuatro comidas aunque no le gustan los vegetales, se está habituando a las milanesas de soja, a los frutos secos, ingiere cereales en forma diaria, introdujo semillas como quinoa y lino en el pan casero. El examen es normal, no tiene estigmas de carencia y bueno, qué opinión le merece esta adolescente. En este caso, esta adolescente recién empieza, está en una etapa de la vida que tiene requerimientos elevados, o sea que lo primero es hacer una buena asesoría, contactarla con una nutricionista o si el pediatra está empapado en el tema, en realidad la nutricionista no siempre es imprescindible, que vaya monitorizando la alimentación y que vaya asesorando. Necesita este suplemento de vitamina B12, hay que evaluar, bueno, todos los nutrientes que fuimos nombrando, hay que evaluar cómo está su ingesta de hierro, este adolescente va a tener un requerimiento mayor por haber empezado su menarca, y bueno, los vegetales son imprescindibles en esta dieta. También en el caso anterior, en una mujer vegetariana con obesidad. Esto también es algo que vemos frecuentemente, que seguramente se debe a la alta ingesta de cereales dentro de estas dietas que ellas decidieron. Y el último caso, así no nos atrasamos, que es un adolescente de 15 años, otra adolescente mujer de 15 años, que concurre acompañada por su madre, quien solicita entrar con ella a la consulta, porque plantea que la nota muy pálida, más allá de que ella nunca se expone al sol, con astenia y adinamia, la nota adelgazada. Esta paciente comenzó la dieta ovo-vegetariana hace un año, no había recibido asesoramiento hasta el momento, más allá de lo que ella buscó por sus propios medios, le gustan todos los vegetales, come fruta, come tofu, tofu es una pasta hecha de soja, no sé si todos están habituados a esta terminología, come milanesas de soja, come hamburguesas de leguminosas, tuvo su menarca hace dos años y en este momento tiene una polimenorrea, pero se constata que hay un descenso en el índice de masa corporal que cruzó dos carriles hacia abajo y la talla se mantiene en un percentil 60. Tiene una anemia clínica y tiene estigmas de carencias nutricionales con pelo fino y uñas con estría. Bien, esta paciente, lo interesante es que ella lleva más tiempo, hace un año, con la dieta ovo-vegetariana, no se asesoraron, por distintas circunstancias, tuvieron que viajar al exterior, en fin, pero querían asesorarse y vinieron con la inquietud y además en esta paciente sí encontramos elementos de repercusiones con respecto a su alimentación. Entonces, en esta paciente sí es muy importante ser muy enfático en las recomendaciones y, a ver, las preguntas van orientando, pero ¿qué diagnósticos realizaría? Dijo Karina. Tiene anemia, tiene carencias, anemia clínica, tiene carencias de micronutrientes, además tiene una emaciación que es bastante aguda en el tiempo, o sea que le falta aporte calórico dentro de lo que es su dieta y, bueno, ¿cuál sería la conducta? Asesorar a toda la familia y a ella. Quizás en este caso sí, de repente amerita una especialista en nutrición especializada en esto, o no, si es un pediatra muy empapado en el tema, como dice Karina, lo mismo, pero tendríamos que... La pregunta es, ¿solicitarían primero exámenes y después tomarían alguna conducta o actuarían en la misma consulta además de solicitar alguna valoración? Y, bueno, nuestra respuesta es que actuaríamos en ese mismo momento tratando la anemia, aportando algunos micronutrientes como, bueno, la vitamina B12, vitamina D, calcio probablemente y además solicitaríamos los exámenes para ver de dónde partimos y planificar a dónde vamos a llegar y por cuánto tiempo y el monitoreo con qué frecuencia va a ser y el aumento del aporte calórico que es fundamental. Bueno, se nos ocurrió cuando planificamos con el comité y discutimos qué charla... qué tema para la charla de esta exposición hablar, ponerle como nombre corrientes, nuevas corrientes de alimentación. Y esto tiene que ver con que no sólo ha tenido como una explosión, como decía Karina, y una cosa de incremento muy grande a nivel mundial y también en nuestro país las dietas vegetarianas o veganas en sus distintas variantes, sino que también ha surgido la inquietud de muchos padres que nos plantean que les gustaría que sus hijos no recibieran gluten porque, bueno, hay algunas corrientes que plantean que el gluten podría ser perjudicial para la salud en algunos aspectos. Esto es muy breve porque me quedan 5 minutos y tengo que hablar también de alguna cosita de lo otro y tenemos muy poquito tiempo, pero sabemos que la dieta sin gluten es aquella dieta que excluye los alimentos que contienen el gluten, que es una proteína que existe tanto en el trigo como en la cebada como en el centeno y el triticale, que es un cruzamiento entre trigo y centeno que en Uruguay no es algo que abunde, pero en otros países sí. La avena en su momento se manejaba, pero tiene que ver más con el cruzamiento, la contaminación cruzada porque los cultivos de avena y trigo muchas veces están cercanos y en el espacio, digamos, en donde se siembran o en donde se procesan en las plantas. Y bueno, una dieta sin gluten es esencial para controlar los signos y síntomas de la enfermedad celíaca y otras afecciones médicas asociadas con el gluten. En eso está demostrado, lo sabemos y no precisa discutirlo porque hay más que probadas evidencias desde hace muchos años. Ejemplos de estas enfermedades, además de la enfermedad celíaca, la sensibilidad no celíaca al gluten, que también se le llama intolerancia al gluten, que bueno, no se logra demostrar con, fehacientemente, con los criterios completos, pero la persona clínicamente mejora sus síntomas con esto, sin el consumo de gluten, la ataxia por gluten, que es una enfermedad menos frecuente, la alergia al trigo, pero también la dieta sin gluten es popular en personas que no tienen ninguna enfermedad relacionada con el gluten. Y lo que buscamos es, en cuanto a estos niños que sus familias deciden alimentarse sin gluten y que ellos no reciban gluten, ¿qué posibles consecuencias hay? Lo que encontramos en la evidencia, no existe nada concreto y contundente que diga que la dieta sin gluten mejora la situación nutricional o da mayores beneficios que el consumirlo por el momento. No hay nada que lo pruebe, salvo en este tipo de pacientes con estas afecciones. O sea que por el momento la evidencia no avala que se deje de consumir gluten porque el gluten haría daño. No hay evidencia que lo avale, no quiere decir que el día de mañana quizás aparezca por el momento, estamos en esto. Dieta cetogénica. Esto lo trajimos porque los que vemos adolescentes, que bueno, la mayoría debemos ver, pero algunos vemos más porque tenemos espacios específicos de adolescentes y ahí se concentra más. En los últimos años está como muy de moda la dieta cetogénica, le llaman también la dieta keto. Y es una dieta que a través de los medios se populariza mucho para que los adolescentes la utilicen como forma de descenso de peso rápido, veloz, digamos, por decirlo de alguna manera. El ya. Entonces, como rasgo principal tiene que es una dieta con bajo consumo en carbohidratos, alto consumo en grasas, y un aporte proteico apropiado para la edad, que eso va variando, sobre todo en las etapas en las que trabajamos nosotros con niños y adolescentes. Ahí dice, bueno, como ya sabemos, el aporte de carbohidratos en general debería ser un 40, 45% del aporte diario de la dieta. Estas dietas tienen menos que eso y cuando es menos a 50 gramos por día, que es realmente una cantidad muy pequeña, es que hablamos de dieta cetogénica, porque también hay muchas denominaciones de estas dietas y no hay un acuerdo global, salvo cuando llegan a este criterio, ¿no? De esta cantidad. Y diversos estudios sí demuestran que favorecen el descenso más veloz que las dietas, veloz y significativo que las dietas que tienen un contenido bajo en grasas en los primeros 6 meses, pero que después, a lo largo del tiempo, a los 12 meses, este efecto se pierde. Lo otro que es importante es que no están exentas de efectos secundarios, como déficit de micronutrientes, entre ellos vitamina A, B6, C, E, tiamina, folato, calcio, magnesio, fibra. Me dicen que estoy en cero. Voy a decir dos palabras más. En pediatría está demostrada su utilidad solo bajo protocolo en epilepsias refractarias al tratamiento farmacológico, para lo cual existen guías absolutamente detalladas, conducidas por un personal súper especializado y a su vez tienen indicación específica en determinados tipos de pacientes con epilepsias determinadas y que son valorados previamente y se descarta que no tengan determinado tipo de epilepsias en las que podrían ser dañinas. Lo último, dietas detox, otra moda. Moda digo porque este tipo de dietas existen hace muchos años igual que la cetogénica, que desde el 1921 la probó el primer neurólogo en el mundo para ver si mejoraba la epilepsia. No es que sean nuevas, es que lo nuevo es que se utilizan para el descenso de peso cuando su objetivo original era otro. La dieta detox se generó por una corriente que lo que buscaba era un estilo de vida detox con una vida más saludable y de contaminarse de contaminantes alimentarios y ambientales. Eso se fue distorsionando porque en realidad los principios de esta dieta promueven los principios que promueve cualquier dieta saludable, una dieta con mucho contenido en vegetales, ejercicio físico, sueño adecuado y evitar tóxicos alimentarios y ambientales. Lo que pasa es que la pauta detox aporta pocas calorías, o sea que la gente la ha adoptado como manera de descender el peso y no de detoxificar el organismo. Y lo que promueven estas dietas es el consumo de preparados vegetales que a veces es necesario colocarle suplementos vitamínicos comerciales porque si no hay muchos déficits, reducen los lácteos, el huevo, la carne, entre otros, cuando no los suprimen. Que ahí entraríamos en otro tipo de dieta, ¿no? Pero generalmente lo reducen mucho. Y son muy pobres en proteínas, zinc y calcio principalmente. Hay muchos estudios de la eficacia de estas dietas en personas, o sea, hay muy pocos, hay muchos en animales, muy pocos en personas y ninguno en niños y adolescentes. Y lo que sí se sabe es que expertos que trabajan en esto han manifestado que las personas mayores y aquellas en edad de crecimiento o aquellas con determinadas patologías podrían ser especialmente sensibles a los efectos de estas dietas. O sea que la precaución ante todo y el asesoramiento personalizado, individualizado, dependiendo de la persona, ante todo. Vuelvo a la primera diapos de Karina de que una dieta saludable es aquella que aporta todos los nutrientes para un adecuado crecimiento y desarrollo. Esa es nuestra obligación como pediatras. Bueno, se acabó el tiempo, terminé. Gracias. No hay ni un gracias. ¿Por qué no se acabó? Hay preguntas. Karina. Karina. Una de las preguntas que se ha enterado. Gracias. Es el suplemento de vitamina D. ¿Dónde se consigue la vitamina D? ¿Y a qué dosis? ¿D? B12, perdón. Ah. Bueno, eso es un problema grande que tenemos. Porque la vitamina B12, para consumo de adolescentes ya con una masa corporal similar a la del adulto, es mucho más sencillo. Hay suplementos polivitamínicos en el mercado y a su vez hay unos comprimidos que están en el mercado que se consiguen. El problema que tenemos es con aquellos pacientes que no están en un peso superior a los 40, 45 kilos, que tenemos que calcular la cantidad de acuerdo al peso y no tenemos solución en jarabe o gotas o suspensión. Solamente la daya mineral. Exacto. Solo la daya mineral que es un complejo polivitamínico y que lo que aporta de vitamina B12 es poquito por mililitro. O sea que lo que habría que dar es una cantidad muy grande. Además, la vitamina B12 es toda de origen animal. Entonces muchas veces porque la vitamina B12 en realidad se fabrica en el metabolismo de los prokaryotas, de las células prokaryotas. Entonces la vitamina B12 forzosamente es de origen animal. Y eso muchas veces los adeptos al veganismo no lo aceptan. Entonces eso es un tema que hay que primero charlar con la familia. La asociación de vegetarianos y veganos importa comprimidos o importa vitamina B12 en diferentes presentaciones, pero bueno, tienen que acceder a la asociación y además poder adquirirlo. Hay un laboratorio que es Matías González que también tiene preparados y no es una prestación que esté incluida en el PIAZ. O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta. No está dentro de la canasta básica de las instituciones. Y bueno, después era como decía Maite, los niños chicos. Hay dos formas de administrar vitamina B12 que es una forma semanal y una forma diaria. La forma semanal requiere dosis muy altas porque tiene una limitante de lo que se absorbe, del porcentaje que se absorbe en lo que se da. Entonces para la dosis semanal el jarabe multivitamínico no es suficiente. Solamente es suficiente en los niños que pesan menos de 40 kilos y que tienen un aporte diario. Y lo otro, los padres se manejan muy bien y por ejemplo, esto es algo que lo aporto para que puedan investigar. Yo lo investigué a través de uno de los chiquitos que presentamos, el más chiquito. La mamá se contactó con una organización en Argentina que tienen una presentación de vitamina B que es muy agradable al sabor y que tiene una dosificación súper adecuada y logra que se lo manda a traer por internet. Hace un pedido y no sé los detalles de cómo lo logra porque... Pero bueno, lo logra de manera más sencilla a través de... en Argentina. Tenemos dos preguntas, más que en realidad no sé si son preguntas. Una de las personas que está escuchándonos, escuchándolas, dice cuál es el criterio, les pregunta cuál es el criterio de las cátedras con respecto al baby winning, let winning. No es un poco lo que se está hablando acá, pero bueno, capaz que... Yo diría que estamos totalmente a las órdenes para intercambio por otra vía, pero realmente daría para media hora más. Y otra colega, o otro colega, destaca la importancia de ver, ya que la cantidad de niños veganos que nosotros atendemos, ustedes atendemos con bastante frecuencia ahora, la importancia en las instituciones privadas, en las instituciones en todas, que haya gente formada para la nutrición. Es un, digamos, una aclaración o un comentario, no es una pregunta en sí. Tampoco está previsto dentro de las prestaciones del PIA, o sea que eso depende de la institución y depende de lo que se logre con las autoridades de cada una de las instituciones. Repito, cuando la revisión que hicimos a nivel de las cátedras de la Facultad de Medicina va a salir publicada, me parece que será de gran aporte para todos los pediatras de todo el país. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias.